No cabe duda, los pibes de veneno tienen cura Bajo lado, el signo está dentro del otro lado Bajo, 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 pibes de los No cabe duda, los pibes de veneno tienen cura Bajo, bajo, pibes de veneno tienen cura ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes o buenas noches Juan nos ve a través del Show de Vélez Televisión Donde, bueno, vamos a tener mucha información, mucho material Vamos a hablar sobre el empate 0 a 0 de Vélez Frente a Colón de Santa Fe Deportivo empate, pusimos por ahí Bueno, ya ahora los chicos van a hablar sobre este partido Esta igualdad donde Vélez igualó 0 a 0 con Colón de Santa Fe Hoy fue transmisión de M850, por supuesto, con Cristian Velázquez, Pablo Borrell y Cecilia Magalay Y todo el equipo del Show, y Marcelito Pozzi y todo el equipo del Show de Vélez Estaremos con toda la información de lo que pasó con el círculo del Fortín Donde fue el histórico y famoso abrazo entre Raúl Gámez y Guillermo Armentano Estaremos con el fútbol amateur, inferiores de Vélez frente a San Lorenzo Historias Vélezana, Vélez frente a Defensa y Justicia por ahora El único partido que jugamos frente al equipo de Florencio Varela Toda la estadística de Cristian Velázquez El vestuario de Vélez frente a Colón de Santa Fe Y por supuesto también estaremos los prometidos de una con Agelén Merchac Hablando de la solidaridad de Vélez para con el pueblo lujanense Comenzamos con una media luna y un cafecito del abuelo Cafecito, media luna del abuelo, cafecito fundador por supuesto En el Show de Vélez TV comenzamos de esta manera Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Fundador de grandes momentos Café Fundador Calidad y tradición www.cafefundador.com Compañucci, buena pelota para Pérez Acuña ¡Ah! Le salió un tirón al arco Peguen el travesaño y se va Saque para Colón, pero sufrió en esta Tiró el centro, no tengo dudas No me pareció córner, no me pareció que Fatura Brown la toque cuando la pelota No, no, no la tocó para nada Para nada No fue córner Caraglio también, mete en el centro, arriba la pelota para Caraglio De cabeza de la despeja ¡Ah! Ni le entraba A ese balón de Sábato desde afuera del área Saque para Colón que ha sufrido Otra complicación que tiene en el tiro de esquina Colón Luego del rechazo La aparición de Sábato Y ahora, y ahora San Solito, mirá por derecha Ay, a San se viene para el primero Arranca y va Aquí está San El rebote, Brown que la saca Y se salva Colón Del pase cortado que veíamos recientemente Esta la da Sal La pelota en realidad le queda atrás Porque el pase no es del todo No tiene la potencia necesaria Por eso la tiene que esperar Ahí pierde un tiempo Lo acompaña Clemente que venía Vélez empató 0 a 0 frente a Colón de Santa Fe como visitante Y ahora vamos a escuchar la palabra de uno de los protagonistas Con el arquero de Vélez Una de las figuras Recién saludando a tus compañeros Y felicitándolos, ¿no? Sí, creo que hicimos un gran partido A ver, si bien ellos tuvieron chance Nosotros tuvimos más claras Recuerdo 4 o 5 jugadas en el primer tiempo Y en el segundo tiempo Si hubiéramos mantenido un poco más la calma Quizá nos hubiéramos llevado la victoria ¿Cuál fue la más difícil que te tocó conjurar? En el segundo tiempo Un al lado del palo Que la lleva a sacar con la parte de la mano de atrás Tenés 24 años Y bueno, ya parecés un veterano, ¿no? Dentro de tantos pibes por medio de edad de 20 en el equipo Sí, es un plantel muy chico Sabíamos que cuando arrancaba el torneo Vélez iba a apostar a esto Y bueno, hay que enfrentarlo Aprendemos día a día Creo que cada partido es una enseñanza Y bueno, la verdad que creo que estamos mejorando Tienen que seguir aprendiendo En el tema de la concentración De estar metidos los 90 minutos en el partido Sí, sí, quizá los mayores defectos son esos Por ahí en algunos momentos soltamos la marca O no sabemos cómo leer el partido Gracias, Alan No, gracias, Alan Gracias, Alan No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es suyo Espero que hayan disfrutado del almuerzo Es un placer para el Círculo de Cisar Está grabando, está grabando Y ya es un clásico Fetejaré en otros años el Día del Amigo junto a todos ustedes Quiero agradecer al presidente del Polideportivo El señor Cacho Irasocchi por toda la colaboración venidada Saludar también al presidente del Grupo Acero Mancetani Fabián Berlanga Y saludar a todos los miembros de la Comisión Directiva presente Y decirles que el Círculo nos acompaña en este camino Que empezó allá por noviembre de 2014 Porque estamos convencidos de que ese es el rumbo a seguir Sin dudar del éxito del mismo Esperando en cada uno de ustedes Que sean el dragón de la cadena Que necesita el club Para seguir en su senda histórica En el Círculo de Fortín Tenemos un lema que es Corregir y evolucionar Al que sustentamos con convicción y trabajo Muchísimas gracias 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 Me dio la vida, me dio una mirada Así brillando en los ojos, brillando en los vidas Me dio la santa, me dio la santa ¡Agradecidora! Bueno, y aquí también está el señor Horacio Gómez, presidente del círculo, ¿y por qué quiere decir algo, señor Gámez? ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes La verdad es que me había olvidado un poco de la fecha de este encuentro Por un montón de cosas Me lanzé un nieto hace dos o tres días Estuve trabajando mucho, cosas que no hacía antes Cosas particulares Y de repente se me pasó Cuando me acordé estuve presente como lo estoy ahora Porque tenían necesidad de encontrarlos De verlos Es pedirles por ahí hasta disculpas Por esta situación que estamos viviendo en los deportivos Pero que vamos a cambiar Que sabemos que estamos en una situación especial Y bueno, a uno le gusta ver En todo caso a la gente de Beles contenta Y cuando no se dan los resultados deportivos Pasa que no están así Les prometemos luchar para eso No asegurarse, no, porque eso nunca se puede asegurar Pero sí luchar para eso, para que estemos felices Y vamos a ordenar esa situación que estamos viviendo en nuestro club Y vamos a hacer un futuro maravilloso Así que lo mejor para todos No sé, me sorprendió esto de... No de esto de hablar porque se... Me toca en algunas circunstancias Y de repente hasta el... Vi un amigo que toda la vida... Fui muy... Fui muy amigo de él Y de repente el hielo El hielo que tenemos por Beles Nos lleva a estar distanciados ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos! 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 Esto es un medio sencille, ¿no? Y esto me hace... Hablar de esta forma Lo mejor para todos Y que me perdonen por eso Cierre de esos amigos que buscamos diferencias por eso de tener celos por Vélez y de cuidarnos lo mejor posible y a veces no nos ponemos de acuerdo en una detención y nos enfrentamos así que bueno lo mejor y de lo que quiero decirles que los quiero mucho y que es un día especial por el día del amigo así que felicidades para todos y lo mejor ¡Los vemos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Creo que al amigo sensible le invito a mi pase y yo voy a dar al ventano ¡Aplausos! 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 ¿Querés decir algo Guillermo? No, lo mejor para Vélez me estoy disposición de todos ¡Bien! 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 Alguien alguna vez dijo ¿no? que en Vélez no existen distancias Vélez todo lo une y la amistad fundamentalmente en estas cosas y la emoción que recién veíamos tanto de Raúl Gámez como hasta de Guillermo de Guillermo Ormentano que le digo creo que es el aplauso de todos en este en este brindis que son las casualidades también ¿no? de la vida lo voy a cerrar con palabras y a Mel Parmón ¡Bien! Muy difícil está Muy cortito salud y permitiendo que te deseo en Círculo 4D en que todos juntos colaboremos para que Vélez pueda estar bien arriba que es el lugar que se merece estar y va a estar ¡Bien! ¡Bien! Levantemos las copas que Vélez tiene sin duda ¡Felicidad de la Vida! ¡Felicidad de la Vida! ¡Porque hoy que dejamos el día de la Vida, nosotros nos consideramos como tal! ¡Felicidad de la Vida! ¡Felicidad de la Vida! Estamos acá con Julio, el show de Vélez, ¿te ves? ¡Un Avelino más! Sí, la verdad que gracias a la gente de Vélez que siempre está y bueno, contento de abrir otro secultar más acá en Ier. Acá bueno, un barrio muy, digamos, belizano y bueno, con muchos amigos. Sí, la verdad que he rodeado muchos amigos, gente de la secundaria, de Vélez, la gente que sigue Avelino. Gracias, eh. Gracias a ustedes por estar acá. Nos vemos. ¡Felicidad de la Vida! 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 Bueno, estamos con Ariel. ¿Otro Avelino más? Otro Avelino más. Muchas gracias por acompañarnos, por venir en la elaboración. Y bueno, saludos a toda la gente de Vélez. Tienen que venir a Avenida Emilio Castro. Emilio Castro, Regina Pizarro. 5-9-9-9. Buena merda, eh. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias, eh. Anilito de Avelino. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos acá con Gastón para el show de VLS TV. Un sucursal más, Avelino, sigue creciendo. Sí, sí, sí. Con el esfuerzo, en sacrificio. De a poquito, vamos sumando nuevas sucursales. Y esperamos poder satisfacer a los clientes Hoy inaugurando Desde tempranito Tempranito, con todas las inauguraciones Con muchos amigos, me imagino, familiares Amigos, familiares, clientes, de todo Bueno, muchas gracias y felicitaciones Gracias por venir, un abrazo para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video El único empate también fue de la octava división por 2 a 2 La séptima cayó 3 a 1 Y la visita de las divisiones mayores En el Bajo Flores Fueron complicadas ya que fueron 3 derrotas La sexta división cayó por 3 a 0 La quinta división 2 a 0 Y la cuarta división por 5 a 0 Jornada complicada para los chicos del Fortín Que el próximo fin de semana se enfrentarán a Rosario Central Por la decimocuarta fecha de la Copa Campeonato Soy de Vélez desde la cuna Nadie entiende lo que yo siento cuando veo fotos del turco, de chila, del poroto Nadie sabe las cosas que hice por estos colores Las lágrimas derramadas De las buenas y de las malas Mi abuelo me hablaba de Vélez Mi viejo me hizo de Vélez Nadie es más feliz que yo cuando sube esas escaleras Y ve a Malfitani gritando, estallando de gente Nadie es más feliz que un hincha de Vélez Yo voy a ser de Vélez hasta que me muera Porque no puedo vivir de otra manera Ser socio es ser hincha Ponete la camiseta Asociate Entra ahora en socios.velezarciol.com.ar Vélez Arciol El primero en ser un gran club Estamos acá en el show de Vélez con Achener Bertal Que dirige la movida solidaria de Vélez Para juntar distintos elementos que se necesitan Para los inundados de Luján Hola, Ayelen, ¿cómo estás? Queríamos que nos cuentes un poco Cómo es, cómo se organizó esta movida solidaria Quiénes participan, quiénes colaboran Bueno, como siempre Los primeros que colaboran son los socios Los vecinos del barrio Y lo estamos organizando conjuntamente Con la familia Castromán Que es de allá de la ciudad de Luján Y nos están dando una mano muy grande Estamos hace cuatro días sin parar Nos estamos yendo doce de la noche Del club más o menos Pero con la alegría de ver la solidaridad de la gente Que es algo que ya estamos acostumbrados Porque la realidad es que Tanto el hincha de Vélez como el argentino Por naturaleza es muy solidario Y bajo el Vélez solidario nuestro Es que tenemos el hall copado De donaciones Sí, se ve que hay mucha consultoria La gente se acercó mucho y colaboró Y vos decías que se quedaron hasta las doce de la noche Y estos cuatro días ¿Desde qué hora empezaron a la mañana? Y desde las 10, 11 de la mañana Porque la gente durante todo el día es más Hubo gente que me pedía Alcanzar las donaciones entre la 1 y las 5 de la mañana Porque era el momento que tenían disponibilidad el camión Así que entre la 1 y las 5 de la mañana También recibimos colchones, camas Todo lo que es muebles Que es quizás lo más grande Y lo que más cuesta meter Cuando por ejemplo hay eventos En el caso del sábado que estuvieron los Pumas O hoy que tenemos el partido Así que bueno, aquí estamos Ayer en el partido de los Pumas Se fueron tres camiones Uno se fue para Mercedes Dos para Luján Y una camioneta también llena de artículos De limpieza únicamente Que también fueron para la Universidad de Luján Perfecto, y los chicos que vemos acá Que hay muchas chicas que están colaborando Que están, o sea, separando Las distintas donaciones ¿A quién pertenece? ¿Son socios del club? O sea, son empleados del club ¿Cómo es? ¿Cómo se organizó? Son todos colaboradores del club Tengo gente del departamento nuestro De Arción Solidaria Como también tengo de sus comisiones de deportes También tengo chicos de la agrupación Amartitani Que vinieron a dar una mano De medios partidarios como Veles Gigante Que están desde el jueves ayudándonos Los empleados del club Una cosa impresionante Porque la verdad que nos están dando Están cargando su laburo Dándonos una mano Porque no damos abasto Sinceramente fue algo increíble La gente de seguridad, de portería Bueno, todo, todo Veles realmente nos vio Y quiero destacar la colaboración De Jorge Pereira Compañero de la Comisión Delectiva Que nos dio una gran ayuda Consiguiéndonos uno de los camiones Para el partido de los Jumas Que la teníamos bastante difícil Por la dimensión que iba a tener Porque con un camión nos íbamos a quedar cortos Con dos también, así que tuvimos un tercero gracias a él Bueno, y con el tema de los días ¿Se va a seguir abierto para seguir recibiendo donaciones? ¿Hasta cuándo se va trabajando en esto? Por el momento cerramos lo que es el pedido de ropa Porque tenemos un montón Y porque ya en la ciudad nos dijeron que de ropa estaban bien Sí, seguimos, vamos a seguir recibiendo colchones Artículos de limpieza, alimentos Agua y lavandina Lo demás lo dejaremos para otro momento Y para finalizar ¿Cómo fue la colaboración A la convocatoria de la familia Castrosman Para ayudar, ya como decías antes Que son de Lufán Para colaborar con esta camiseta? Bueno, Lucas es un ídolo de Vélez Es una persona que nunca dejó de venir al club Que siempre estuvo atento a estas cosas Y que ya lo habíamos hecho en su momento Cuando a fines del año pasado Se había inundado Lufán Con una colecta mucho menor que esta Que creo, te puedo llegar a decir Que es la más grande En los últimos 10 años que tuvo el club La de La Plata fue menor La de Santa Fe en ese momento también Esto ha desbordado todos los depósitos Y Castromán llega así Siendo ídolo Con el contacto permanente Que tenemos nosotros con él Y a disposición Estuvo cargando las camiones con nosotros Y es quien se encarga, él Y su familia De repartir las donaciones allá Que es lo que quizás tenemos nosotros de distintos No es que dejamos las cosas En algún lugar, en algún galpón Y se las dejamos a otros voluntarios Que por supuesto hacen lo suyo también Sino que va nuestra gente Que sería la familia de Lufán Con otros voluntarios A entregarlo casi por casi Perfecto Te agradezco mucho la nota Te agradecemos también mucho O sea, que sea Que sea, que sea Que sea, digamos Que sea la doctora de esto Pero bueno, es importantísimo Para la familia de Vélez Donde vemos una vez más Que Vélez es una gran familia Que es mucho más que el fútbol Mucho más que el club Yo creo que realmente Es una familia que está también para jugar Que esa no fue la primera vez Y seguramente no va a ser la última Un gran momento Seguimos con más allá Tu sueño es mi fiel Contigo estaré Sueña, sueña luz Tu sueño es mi fe Tu sueño es mi fe Sueña, sueña luz Tu sueño es mi fe Tu sueño es mi fe Tu sueño es mi fe Estamos ubicados en el corazón del barrio Padre Varela Una de las zonas más desprotegidas de Luján Lo que se ve aquí Es el agua que sigue corriendo Proveniente del desborde del río La altura El nivel del agua Hasta ahora es de 3 metros con 72 centímetros Y dice Tu sueño es mi fe Tu sueño es mi fe Con un granito de arena 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 Se viene una fecha más del fútbol argentino Y en este caso Vélez va a recibir a Defensa y Justicia Se enfrentaron una sola vez por torneo de primera división Fue el año pasado En el torneo Transición 2014 Por la fecha 18 Donde Vélez le ganó 2 a 0 Con dos goles de Lucas Prato Minuto 13 y minuto 83 Fueron los tantos de una recordada noche de Lucas Prato del número 12 Se van a enfrentar este sábado Por una fecha más del torneo argentino Amalfitani Willington Bianchi Chilaver Historias velezanas En el show de Vélez Seguimos en el show de Vélez Televisión Buena estadística De Cristian Velázquez Frente a Defensa y Justicia Que jugamos un solo partido Frente al conjunto Al cual Que dicho sea de paso Defensa y Justicia Dicen Cuenta la leyenda Que quienes lo fundaron A Defensa y Justicia Fue un grupo de amigos Hinchas de Vélez Por eso la camiseta era amarilla Con la B verde Estamos en el monumento de los campeones En los históricos Historia velezana El único partido Que jugamos frente a Defensa y Justicia Ganamos 2 a 0 Con goles de Lucas Prato Golazo En Florencio Varela Y lo vimos así En el show de Vélez TV Se queda como último hombre Tejera Cada vez que Tiene una pelota quieta Defensa y Justicia Después se te pregunto por eso Saúl La viene manejando Prato Señores Ahí la tiene Prato 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 Remate Golazo Gol Lazo del Fortín ¿Quién iba a ser Si no Lucas Prato? El pase había sido de Caraglio Abrió todo el pie Y la puso abajo Golazo El goleador Ya tiene 10 Prato Gana Vélez señores 19 minutos Vélez 1 Defensa y Justicia Ninguno en Varela Muy buena gestión de Caraglio en el pase a Prato Prato va buscando el lugar Fíjense que se la tira Sabiendo que Prato Puede enganchar para la derecha Y rematar Eso hizo Prato No tanto enganche Sino que más Acomodarla para el remate Y ante la presencia de Mateo Que solamente miraba Abre el pie Prato Con un gran concepto De la definición Le pega bárbaro la pelota Y la pone bien lejos De la mano izquierda de Pellegrino Estaban marcando también Y reclaman que Grillo Le cometía el penal Después Ahí falta No Grillo Estaba sacando esa pelota El árbitro estaba cerca De la acción La tiene Caraglio Lo venían tomando Del pantaloncito La fuerza de Caraglio Y la corrida de Prato Prato va por su segundo Dame gol Dame gol Dame gol Dame gol Dame gol Dame gol 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 Del fortín Claro Lucas Prato Goleador del campeonato Ahora con 11 conquistas Cuando se junta con Caraglio Son imparables Prato lo hizo Prato es goleador del campeonato Vélez Le está ganando a defensa Y justicia 2 a 0 Prato por 2 Todo empezó en esto Había reclamo de penal De la gente de defensa A ver Se está manoteando Por ahora aguanta Barbieri Y para mí esto es falta Le lleva a la pierna derecha Para mí es falta Y en la contra En dos pases Vélez puso a Prato Mano a mano Con Pelerino Y la división Y la cobre Número 2 Si lo haces yo ya Pero el final Me da igual Final del show de Vélez Televisión Séptimo programa Gracias a Dios Completísimo Mover con Acción Solidaria Con el empate De Vélez en Santa Fe Con la palabra La guerra La palabra de Raúl Gámez El abrazo de Gámez Y Armentano Las historias velezanas La estadística La verdad Vélez Sárfil Es la razón De existir Como dice Una de las tantas pintadas Que hay Por los diferentes barrios De la ciudad de Buenos Aires Que estaremos haciendo En los diferentes programas También con las pintadas Nos vamos Gracias a Verónica A las cámaras De Fiam Azul En el Cárrega También nuestra preproductora Y por supuesto Con Pablo Borrell Y con Cristian Velázquez Con Cecilia Magalá Y con Marcelito Puzan Nos vamos Gracias a todos Nos reencontramos La próxima semana Ya premio Lo que va a ser El partido en Córdoba Frente a Gimnasia De Lima La Plata Y también en San Juan Frente a San Martín De San Juan Gracias a todos Que tengan Una buena semana Una buena estadía Contra defensa y justicia Ojalá que el equipo Fortinero Levante un poco En el estadio José Marquitano Y transmisión De AM850 Desde las 20 horas Este próximo año Gracias a todos Y muy buenos días O buenas tardes O buenas noches Chau a todos Los hechos de Vene La razón De mi existir brauchen los libros En la batalla Vamos, vamos Vamos, vamos Con cuideos Todos los libros En la batalla Chau a todos Con cuideos Chau a todos Con tu O repairing Los libros Con recognize Con gloria Hace el tiempo que se ha izado Y una de las horas que pasamos tiene tu...